Gracias, buenas noches. En un ambiente tranquilo se desenvuelven los residentes de la barriada de Capotillo. Desde las últimas horas de la tarde y entrada a la noche se observa un movimiento de personas en las calles luego de la intervención que hiciera esta mañana la policía tras el tiroteo de este jueves que protagonizaron hombres armados en la calle 42 de ese sector. Esta mañana decenas de personas fueron arrestadas por los agentes policiales aunque la Uniformada no ha ofrecido detalles sobre las investigaciones. Nuestra compañera Jessica Soriano trabajó el tema y nos tiene la siguiente historia. Por este tiroteo que causó pánico en la barriada de Capotillo, la zona amaneció intervenida por las autoridades que buscan a un hombre identificado hasta el momento solo como Buche, señalado por ser uno de los supuestos autores principales del hecho. Con armas largas los agentes se mantenían apostados en la zona donde a pesar de la pandemia del coronavirus, decenas de curiosos incumplían el distanciamiento social. Nosotros vamos a enfrentar ese tipo de situaciones como ellos quieran y a la hora que ellos quieran y hacemos un llamado a esos individuos que ese tipo de actitudes no las asuman porque entonces nos van a tener a nosotros de frente. Están haciendo mucho abuso ellos, que están llevando lo que no es, se están tirando donde no es. Ellos saben que se tienen que tirar y no se tira. No podemos ni dormir porque están rompiendo donde no es. De acuerdo a versiones de los lugareños, el hecho que quedó captado en videos que circulan en las redes sociales ocurrió pasadas las 4 de la tarde de este jueves, cuando un grupo de hombres armados convirtieron el populoso barrio en un campo de batalla. Las autoridades informaron que además del apresamiento de unas 50 personas, durante el operativo incautaron armas, drogas, abalanza, dinero y máquinas a tragamonedas. Detallaron también que en la intervención participaron cerca de 150 hombres de diferentes unidades policiales y uno de ellos resultó levemente herido de una pedrada, según el vocero de la institución. A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Control de Drogas se desvinculó de la intervención al barrio Caputillo, como se denunciara en las redes sociales. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo.